En esta semana aniversaria de nuestra ciudad, estoy agradecido por estas actividades que se sigan realizando en el municipio de Guanare, en cada rincón de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestra patria y mucho más allá, que se siga alabando a Dios, que se siga llevando el mensaje de Dios, que el mensaje de Dios es de amor, de solidaridad, ese mensaje que nos llena, que nos fortalece cada día, porque Dios es amor.